Acaba de terminar el juego entre el Politécnica Iasi y el FC Esteagua de Bucarest, el campeón actual de la Superliga Rumana. Y fue con saldo positivo para el equipo de Nicolás Samayoa que empieza a sumar y que empieza a escalar posiciones en la tabla. Arrancaba el partido y bueno apenas a los 18 minutos recién arrancando el juego y la primera jugada de peligro era para el Politécnica Iasi y estuvo nada más y nada menos que en las botas de Nicolás Samayoa. Estuvo cerca de anotar este fue el remate y lastimosamente el arquero se la saca de la línea. Un gran remate muy similar al que hizo ante Dinamo de Bucarest en la pasada jornada donde anotó su primer gol en el equipo del Politécnica Iasi. Su primer gol oficial ya había anotado uno en un partido amistoso pero su primer gol lo marcó casi casi de este mismo estilo. Y esta vez estuvo muy bien el arquero se la sacó de la línea apenas a los 18 minutos. El Politécnica Iasi lo estaba jugando bien ante el actual campeón de la Superliga Rumana. Eso también hay que decirlo y también estaban jugando que al minuto 27 quizá con un poquito de fortuna anotaban la primera y única anotación. Tanto de Politécnica Iasi como también del Esteagua Bucarest. Al 27 gol del Politécnica Iasi se ponían a ganar 1 por 0 de visitantes. Ojo a eso y a los 33 minutos por si le faltaba algo al partido el FCSV se quedaba con un jugador menos. Roja para uno de los jugadores del Esteagua Bucarest. Le habían sacado a María luego el VAR le dice al árbitro que no y el árbitro va al VAR y le saca la cartulina roja. Posteriormente lo intentó tanto el Poli Iasi como el equipo local, el campeón de Rumania. Pero ya no se movió el marcador 1 a 0. Termina ganando el Politécnica Iasi que se lleva un resultadazo para su casa. Y una gran semana porque sumó y pudo haber sido victoria ante el Dinamo de Bucarest, el segundo equipo más importante de Rumania. Y hoy suma los 3 puntos ante el equipo más ganador, el actual campeón. Y que nada, hace apenas una semana estaba jugando la fase previa de la Champions League. Podríamos decir que Nico Samayoa y que el Poli Iasi le acaban de ganar a un equipo que recientemente estaba jugando la fase previa de la Champions League. No clasificó y estará jugando la Europa League como lo es el FCSV, el campeón de la Superliga Rumana. Gran semana como les digo para Nico Samayoa y para el Poli Iasi. Por acá en Guatemala se comentaba de traerlo a jugar ante Uruguay. Yo creería que no es lo más correcto, hay que dejarlo allá. Está jugando, está siendo titular. Hoy 90 minutos, hoy 7.2 de valoración. Hoy otro buen partido. Hoy vuelven a sumar otra victoria. Entonces hay que dejarlo allá, que se siga jugando. Y cuando sean los partidos oficiales, los partidos importantes, entonces sí, traerlo para la selección nacional. Resultadazo para el Politécnica Iasi que empieza a escalar posiciones como les decía al principio. Ya son octavos con 7 puntos. Y bueno, esperemos que sigan así, esperemos que sigan sumando. Y que Nico Samayoa siga siendo importante para el equipo. Me gustaría saber sus opiniones. Qué piensan acerca de esta gran victoria de Nico Samayoa y también de su momento con el Politécnica en Rumanía.